Las frutas inglesas y francesas conformadas por 11 naves de guerra navegaban en contracorriente por el río Paraná. Ante semejante poderío, a los argentinos solo les quedaba la astucia. El ejército de Rosas eligió la vuelta de obligado para atacarlos, porque allí el río hace una bifurcación en la que se hace más angosto, dificultando la navegación. Aprovechando esto, el general Mansilla atravesó tres cadenas gruesas de hierro afirpadas sobre 24 barcazas y de esta forma los barcos europeos quedarían frenados a merced del bombardeo criollo. En tierra, cuatro baterías provistas de cañones esperaban escondidas. La Manuelita, con siete cañones, la general Mansilla, con tres cañones, la general Brown, con cinco y la restaurador Rosas, con seis. También se habían preparado cinco pequeñas embarcaciones a las que prenderían fuego y lanzarían contracorriente para incendiar las naves enemigas. Pero no surtieron efecto. Y si bien las armas de los enemigos eran demasiado poderosas, generaron muchísimas bajas patriotas. Varios buques fueron dados de baja y otros, después de mucho intentarlo, lograron cortar las cadenas y pasaron. Los ingleses desembarcaron, pero los gauchos, montados a caballo, armados, con sables y lanzas, los devolvieron al mar. Horas después, las municiones argentinas se agotaron y las baterías fueron abatidas. Por el lado argentino, hubo 250 muertos y 400 heridos. Del lado europeo, sólo hubo 28 muertos y cerca de 100 heridos. Pero 10 de las 11 naves europeas sufrieron grandes destrozos. Pese al aparente triunfo de los anglo-franceses, el desgaste fue muy grande y el plan de Rosas recién empezaba. ¡Gracias!